El mejor amigo de un muchacho Un cuento de Isaac Asimov Querida, ¿dónde está Jimmy? Preguntó el señor Anderson. Afuera, en el cráter, dijo la señora Anderson. No te preocupes por él, está con Robut. ¿Ha llegado ya? Sí. Está pasando las pruebas en la estación de cohetes. Te juro que me ha costado mucho contenerme y no ir a verlo. No he visto ninguno desde que abandoné la Tierra hace ya 15 años. Dejando aparte los de las películas, claro. Jimmy nunca ha visto uno, dijo la señora Anderson. Porque nació en la luna y no puede visitar la Tierra. Por eso hice traer uno aquí. Creo que es el primero que viene a la luna. Sí, su precio lo demuestra, dijo la señora Anderson, lanzando un suave suspiro. Mantener a Robut tampoco resulta barato, querida, dijo el señor Anderson. Jimmy estaba en el cráter, tal y como había dicho su madre. En la Tierra le habrían considerado delgado, pero estaba bastante alto para sus 10 años de edad. Sus brazos y piernas eran largos y ágiles. El traje espacial que llevaba hacía que pareciese más robusto y pesado. Pero Jimmy sabía arreglárselas en la débil gravedad lunar, como ningún terrestre podía hacerlo nunca. Cuando Jimmy tensaba las piernas y daba su salto de canguro, su padre siempre acababa quedándose atrás. El lado exterior del cráter iba bajando en dirección sur. Y la Tierra, que se hallaba bastante baja en el cielo meridional, el lugar desde donde siempre podía ver desde Ciudad Lunar, ya casi había entrado en fase de hiena. Por lo que toda la ladera del cráter quedaba bañada por su claridad. La pendiente no era muy empinada, y ni tan siquiera el peso del traje espacial podía impedir que Jimmy se moviera con gracieles saltos que le hacían flotar y creaban la impresión de que no había ninguna gravedad contra la que luchar. ¡Vamos, Robot! gritó Jimmy. Robot le oyó a través de la radio, ladró y echó a correr detrás de él. Jimmy era un experto, pero ni tan siquiera él podía competir con las cuatro patas y los tendones de Robot, que además no necesitaba traje espacial. Robot saltó por encima de la cabeza de Jimmy, vio una voltereta y terminó posándose casi debajo de sus pies. ¡No hagas tonterías, Robot! ¡Y quédate allí donde pueda verte! le ordenó Jimmy. Robot volvió a ladrar, ahora con el ladrido especial que significa sí. ¡No confío en ti, farsante! exclamó Jimmy. Dio un último salto que lo llevó por encima del curvado borde superior de la pared del cráter y le hizo descender hacia la ladera inferior. La tierra se hundió detrás del borde de la pared del cráter y la oscuridad cegadora y amistosa que eliminaba toda diferencia entre el suelo y el espacio envolvió a Jimmy. La única claridad visible era la emitida por las estrellas. En realidad, Jimmy no tenía permitido jugar en el lado oscuro de la pared del cráter. Los adultos decían que era peligroso, pero lo decían porque nunca habían estado allí. El suelo era liso y crujiente y Jimmy conocía la situación exacta de cada una de las escasas piedras que había en él. Y, además, ¿qué podía haber de peligroso en correr a través de la oscuridad? Cuando la silueta resplandeciente de Robud le acompañaba ladrando y saltando a su alrededor. El radar de Robud podía decirle dónde estaba y dónde estaba Jimmy aunque no hubiera luz. Mientras Robud estuviera con él para advertirle cuando se acercaba demasiado a una roca, saltar sobre él demostrándole lo mucho que le quería o gemir en voz baja y asustada cuando Jimmy se ocultaba detrás de una roca. Aunque Robud supiera todo el tiempo dónde estaba Jimmy, jamás podría sufrir ningún daño. En una ocasión, Jimmy se acostó sobre el suelo, se puso muy rígido y fingió estar herido. Y Robud activó la alarma de la radio, haciendo acudir a un grupo de rescate de Ciudad Lunar. El padre de Jimmy castigó la pequeña travesura con una buena reprimenda y Jimmy nunca había vuelto a ser algo semejante. La voz de su padre le llegó por la frecuencia privada, justo cuando estaba recordando aquello. Jimmy, vuelve a casa. Tengo que decirte algo. Jimmy se había quitado el traje espacial y se había lavado concienzudamente después de entrar en casa. E incluso Robud había sido meticulosamente rociado, lo cual le encantaba. Robud estaba inmóvil, sobre sus cuatro patas, con su pequeño cuerpo de no más de treinta centímetros de longitud estremeciéndose y lanzando algún que otro destello metálico. Y su cabecita desprovista de boca, con dos ojos enormes que parecían cuentas de cristal. Y la diminuta protuberancia donde se hallaba alojado, el cerebro no dejó de lanzar débiles ladridos hasta que el señor Anderson abrió la boca. Tranquilo, Robud, dijo el señor Anderson y sonrió. ¿Bien? Jimmy, tenemos algo para ti. Ahora se encuentra en la estación de cohetes, pero mañana ya habrá pasado todas las pruebas y lo tendremos en casa. Creo que ya puedo decírtelo. ¿Algo de la tierra, papi? Es un perro de la tierra. Hijo, un perro de verdad. Un cachorro terrier escocés, para ser exactos. El primer perro de la luna. Ya no necesitarás más a Robud. No podemos tenerlos a los dos, ¿sabes? Se lo regalaremos a algún niño. El señor Anderson parecía estar esperando que Jimmy dijera algo. Pero al ver que no abría la boca, siguió hablando. Ya sabes lo que es un perro, Jimmy. Es de verdad. Está vivo. Robud no es más que una imitación mecánica. Una copia de Robud. Jimmy frunció el seño. Robud no es una imitación, papá. Es mi perro. No es un perro de verdad, Jimmy. Robud tiene un cerebro positrónico muy sencillo. Y está hecho de acero y circuitos. No está vivo. Hace todo lo que quiero que haga, papá. ¿Me entiende? Te aseguro que está vivo. No, hijo. Robud no es más que una máquina. Está programado para que actúe de esa forma. Un perro es algo vivo. En cuanto tengas al perro, ya no querrás a Robud. El perro necesitará un traje espacial, ¿verdad? Sí, naturalmente. Pero creo que será dinero bien invertido. Y muy pronto se habrá acostumbrado a él. Y cuando esté en la ciudad, no lo necesitará, claro. Cuando lo tengamos en casa, enseguida notarás la diferencia. Jimmy miró a Robud. El perro Robud había empezado a lanzar unos gemidos muy débiles, como si estuviera asustado. Jimmy extendió los brazos hacia él y Robud salvó la distancia que le separaba de ellos de un solo salto. ¿Y qué diferencia hay entre Robud y el perro? Preguntó Jimmy. Es difícil de explicar, dijo el señor Anderson. Pero lo comprenderás en cuanto lo veas. El perro te querrá de verdad, Jimmy. Robud solo está programado para actuar como si te quisiera. ¿Entiendes? Pero papá, no sabemos qué hay dentro del perro ni cuáles son sus sentimientos. Puede que también finja. El señor Anderson frunció el seño. Jimmy, te aseguro que en cuanto hayas experimentado el amor de una criatura viva, notarás la diferencia. Jimmy estrechó a Robud en sus brazos. El niño también tenía el seño fruncido. Y la expresión desesperada de su rostro indicaba que no estaba dispuesto a cambiar de opinión. Pero si los dos se portan igual conmigo, entonces, tanto da que sea un perro de verdad o un perro robot, dijo Jimmy. Y lo que yo siento, quiero a Robud y eso es lo que importa. Y el pequeño robot, que nunca se había sentido abrazado con tanta fuerza en toda su existencia, lanzó una serie de ladridos estridentes, ladridos de pura felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!